Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Hoy vamos a hacer una riquísima falda de ternera rellena. Una comida perfecta para formar parte del menú en unas fiestas señaladas como las próximas navidades. En su elaboración vamos a emplear los siguientes ingredientes. Una falda de ternera de un kilo y cuarto. Dos zanahorias. Dos huevos cocidos. 75 gramos de jamón en tiras. Una cebolla. Tres dientes de ajo. Una hoja de laurel. 100 mililitros de vino blanco. Un tomate. Pimienta negra molida. Aceite de oliva. Y sal. Extendemos la falda sobre una zona de la ensimera. La salpimentamos. Y ahora la rellenamos colocando tiras de zanahoria. Tiras de jamón. Y trozos de huevo duro. Ahora enrollamos la falda. Con un hilo la sujetamos para que mantenga la forma. Y ya se va a estar bien. Una мама e la alimentación. Y ya se va a dan exile. Como si o no viene el viernes en la boca. Con un chant de pastos de la noche. Hay una balonc settled en una lucha abierta y también la relacionada a la noche. Ya no vamos a tener un atradito paranormal. Ponemos una olla expré a presión normal en el fuego medio. Añadimos 70 mililitros de aceite de oliva. Cuando este está caliente, freímos la falda durante unos minutos. A los 5 minutos añadimos la otra zanahoria troceada. A los 3 minutos de haber añadido la zanahoria, agregamos la cebolla troceada. A continuación, el tomate pelado y partido en trozos. La hoja de laurel. Los dientes de ajo partidos. A ver esto cómo está. A ver esto cómo está. Tapamos la olla. Colocamos la válvula. Y una vez que esta empiece a girar, deberá estar haciéndolo durante 45 o 50 minutos. A los 50 minutos apagamos el fuego, quitamos la pesa y dejamos que salga todo el vapor. Sacamos la falda. Sacamos la salsa. La salsa la molemos con la batidora para que quede fina. Y aquí tenemos lista para comer esta espléndida falda de ternera rellena. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.